En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un sistema de costos de trabajo. Primera pregunta, las características del sistema de cálculo de costos de trabajo incluyen todo menos una diversidad de productos. B. Alto volumen de producción. C. Heterogeneidad. D. Inventario personalizado. Y. Mayor costo de inventario. Así que vamos a pasar por esto de nuevo, a ver si podemos usar el proceso de eliminación ahora. Por lo tanto, tenemos un sistema de cálculo de costos de trabajo, las características incluyen todo, excepto una diversidad de productos. Entonces, si pensamos en esa diversidad de productos, es posible que no sepamos exactamente a qué están tratando de llegar con la diversidad de productos. Voy a dejar eso por ahora. Aquí buscamos la excepción. B. Alto volumen de producción. Así que, de nuevo, hiper, podríamos decir, bueno, eso depende. Es decir, tal vez algunos sistemas de costos de trabajo tienen volúmenes de producción más altos que otros. Depende de lo que estemos comparando aquí, así que lo dejaremos por ahora. Bueno, se dice heterogeneidad. O heterogeneidad. Lo que eso significa es que hay diferencia, lo que significa que van a tener diferentes tipos de características dentro del inventario, y podríamos ver esto en contraste con la homogeneidad, que va a significar lo mismo. Y la razón por la que voy a usar esas dos palabras, es porque a veces los libros de texto usan esas palabras. Básicamente, significa que va a haber productos que van a ser muy parecidos y productos que van a ser de naturaleza mucho más indiferente. Por lo tanto, la fila principal va a ser de naturaleza diferente, y ese va a ser típicamente el caso de un sistema de costos de trabajo, porque vamos a tener diferentes tipos de inventario. Y cuando pensamos en un sistema de costos de trabajo, notarán que este, este problema, es una especie de contraste, o contraste implícito, contra el otro sistema, que es un sistema de costos de proceso. Así que tenemos que tener eso en cuenta, en mente. Para ver esto, podemos ver que va a haber diversidad, en un sistema de costos laborales, algunos sistemas de costos laborales pueden tener más heterogeneidad que otros, pero, y algunos menos. Pero en comparación con otros sistemas, como un sistema de costos de proceso, habrá más diferencia en los tipos de inventario. Así que voy a decir que esa va a ser una característica. De dice inventario personalizado. Y, de nuevo, podríamos pensar que está bien personalizado en comparación con lo que podríamos tener con un sistema de costos de trabajo que es más o menos personalizado, pero en comparación con un sistema de costos de proceso, va a ser más personalizado. Y así es como realmente tenemos que pensar sobre estas cosas. Y luego, dice mayor costo de inventario. Y, lo general, lo haremos, porque todas estas características se derivan del concepto de que tendremos más diferenciación en el producto, los productos, y si son productos más personalizados, entonces, por supuesto, vamos a tener precios más altos para ellos, ¿verdad? Ese es el punto, en comparación con un sistema de costos de proceso, donde nuestro objetivo es reducir los precios, y los costos haciendo que todo sea igual. Por lo tanto, este suele tener precios más altos, por lo que nos quedamos con A y B. Repasemos esto de nuevo. Las características del sistema de cálculo de costos de trabajo incluyen todas menos A, diversidad de productos, B, alto volumen de producción. Entonces, si volvemos a pasar por esto, la diversidad de productos es básicamente lo mismo que la heterogeneidad, ¿verdad? Van a significar que hay diferencia en los productos. Entonces, echamos un vistazo a A, C y D, todos significan básicamente lo mismo, ¿verdad? La diversidad de productos significa que va a haber diferentes tipos de productos, y la personalización básicamente significa que va a haber diferentes tipos de productos que estamos fabricando. La heterogeneidad significa que hay diferentes tipos de productos, y toda esa diferenciación de la que estamos hablando de estas tres maneras diferentes. Así que estos, estos tres, en otras palabras, podrían anularse entre sí. Si tuviéramos que ver esto en términos de habilidades para tomar exámenes, probablemente podríamos decir, bueno, todas se ven casi iguales. Todos pueden tener razón. Esos deben desaparecer, y luego el mayor costo de inventario se deriva del hecho de que todos son de naturaleza diferente, porque eso será diferente que si todos fueran de la misma naturaleza, lo que lo haría fácil de producir, por lo tanto, más barato. Así que nos quedamos con B, alto volumen de producción, y eso tiene sentido. Debido a que no podemos tener una alta producción, probablemente, y, de nuevo, estamos comparando esto con un sistema de costos de proceso, vamos a tener un volumen de producción más bajo debido a toda esta diversidad en la producción. Por lo tanto, todos nuestros productos son de naturaleza diferente. Entonces, en comparación con un sistema de costos de proceso, no vamos a poder hacer tantos de ellos. Vamos a personalizarlos, hacer menos de ellos, con suerte cobrar más por ellos. Entonces, la respuesta final, las características del sistema de cálculo de costos de trabajo incluyen todo menos B, alto volumen de producción. Siguiente pregunta, la producción. Las actividades de un producto personalizado son A, las cuentas por cobrar, B, un trabajo, C, una unidad de producción, D, productos terminados, o E, un proceso. Repasemos esto de nuevo. La actividad de producción de un producto personalizado es una cuenta por cobrar, y ahora esa no suena bien en absoluto. Ya sabes, las actividades de producción no suenan como cuentas por cobrar. Así que voy a tachar eso. B dice un trabajo, y eso es plausible, porque estamos hablando de un sistema de costos de trabajo, las actividades de producción de un producto personalizado. Así que me quedaré con eso por ahora. C dice una unidad de producción. Eso es, ya sabes, eso es posible, una unidad de producción. Lo dejaré por ahora. De dice productos terminados, las actividades de producción de un producto personalizado. Es posible que no sean productos terminados, porque podría ser cualquier tipo de trabajo de inventario en proceso, o productos terminados a medida que avanzamos. Así que no voy a decir que probablemente no es que los bienes terminados van a ser la unidad de todos los bienes terminados, pero realmente no se trata de desglosar qué unidades tenemos, cuáles, qué unidades se deben, quién. Simplemente se va a agrupar en productos terminados. No es la documentación de respaldo. Y luego E dice un proceso, y de nuevo que se podía pensar en eso, que sería parte de un proceso. Lo dejaré por ahora. Repasémoslo de nuevo. La actividad de producción de un producto personalizado es ahora, cuando pensamos en un producto personalizado, estamos pensando en un sistema de costos de trabajo, probablemente no en un sistema de costos de proceso. Así que creo que podemos eliminar E aquí, y luego está entre un trabajo y una unidad de producción. Ahora, estos dos, estos dos son como la misma cosa, ¿verdad? Una unidad de producción es una de las cosas en las que estamos trabajando. Parece que sí, pero se denomina más específicamente, por lo general, un trabajo. Por lo tanto, creo que esto es probablemente la respuesta que estamos buscando, siendo la unidad de protección el trabajo. Por lo tanto, la respuesta final es que las actividades de producción de un producto personalizado sean un trabajo. Así que...